Música 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 ¡Buen, buenas a todos chicos! Estamos aquí en Reblus Company ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Estoy muy bien! ¿Y tú cómo estás? ¡Yo estoy fantásticamente bien! Oye Tina, ¿por qué tienes un 13 en la parte de arriba? ¿13? Tienes un 13 arriba ¿Por qué tienes un 13? Porque he pegado puñetazo ¡Ya! Pero ¿para qué empiezo a meter puñetazo antes de empezar el vídeo? ¡Pues yo qué sé! ¡Que estoy rabiosa! Y quiero pegar puñetazo Una cosa Tina, antes de nada, explica qué estamos haciendo aquí, ¿no? Estamos en... Punching, punching, punching Simulator Strong Punch Strong Punch Y tenemos que pegar puñetazo a la pared Para la gente muy rabiosa Pero lo de pegarle a la pared es obligatorio Porque así te da más poder, mira, tengo dos de poder Ah, pero ¿sabes una cosa para que te dé más poder? Dime Mira, tú ves las flechas, ves los clickbait Dale ahí, dale a giro Y dale, mejora multiplicador por dos Sí Y no es más que te cobro un robust ¿Solo uno? Y te da por dos ¿Has visto? ¡Ojo! Y después... Ahora dale por cinco Mira, dale por cinco, hombre A ver... Tú dale por cinco Y ahora ya... Solo son cuarenta y nueve robusts Vale Ya está, ya no más, ya no más Ya está Ya no más por el momento ¡Wooow! Ahora hace bien, bien Pero espera, espera, que me hago daño, loca Te haces daño porque todavía no estás lo suficientemente fuerte como para no hacerte daño Así que tú sigue dándole, sigue dándole Pero es que me hago daño, ¿no? Estás entrenando, Tina ¿Y si me muero? ¡Wooow! ¡Eso te da superpoder! Así son los entrenamientos ¡Venga, dale, dale! ¡Wooow! ¡Madre mía, qué pedazo de boquete has hecho! ¡Wooow! ¿Cómo es este pedazo de boquete? ¿Tiras? Mira, mira, me marca flecha para allá Flecha para allá Mira, aquí tiene otra bola de estas, eh ¡Wooow! ¡Madre mía, cuántas bolas de estas! ¡Wooow! ¡Toma! ¿Y estas bolas que para que te dan más poder o algo así? Te dan más poder, sí ¡Wooow! Estas bolas he visto que también te las encuentras por el mundo, eh ¡Wooow! ¿Pero cómo revienta? ¿Cómo revienta la pared? ¡Tira! ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Yo también quiero jugar a esto, tío! ¡Juega, juega, Manuel! ¡No, no, no, no! ¡No, que no sé si es reverto! No sé, no sé si lo vais a llevar a ir ¡Hay más mundos! Y como hay más mundos... ¡No, no, no! ¡Pero yo quiero hacer que esto es súper satisfactorio! Mira, reventar estas cuevas son súper satisfactorias, tía ¡Sí, sí! Oye, ¿y si saltas y después pegas un puñetazo para así hacer una cueva como para arriba? ¡Toma! ¿Es posible? ¿Se puede hacer? Pues no sé, mira Mira a ver si tú puedes hacerlo, mira si tú puedes hacerlo Mira, mira, pam Salta y le mete, pero para poder ir subiendo poquito a poquito Yo que sé, no, no, no ¿No se puede? No se puede, no se puede Vaya, vaya tira, sí que se puede seguro ¡No se puede! Seguro que se puede, pero tú no sabes No se puede, no se puede, no se puede Oye, ¿ya puedo ir a la siguiente área? ¿Qué hacemos? ¿Vamos? ¿Ya quieres ir a la siguiente área, ah? ¡Oh! Regenerando el terreno! ¡Se acaba de regenerar! ¡Ay, Mo! Yo creo que yo que tú seguirías dándole caña ¿Sí? Porque así vas a destrozarlo todo, Tina Yo quiero ver cómo haces bolas gigantes que destrozas una sola pared de un puñetazo De un puñetazo, tío Yo quiero verte destruir una pared de un puñetazo, Tina ¡Oh! ¡Pero que tienes mil de fuerza ya! ¿Qué dices, tía? Dios, que estuvo súper rápido, que estoy súper... ¡Ya, claro! Es que tienes el por cinco, porque has pagado robux Pero son cincuenta robux una mamá, no, eh, por favor ¡Qué de broma! Si te lo he dicho yo, que lo pague Oye, 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 oye Oye, esta columna la has dejado súper bien, eh ¿Qué columna? ¡Oh, estoy de nivel! ¡Qué bonita, eh! Esta columna está súper, súper bien hecha aquí, eh Está aguantando aquí... ¡Para que no se caiga la cueva! ¡Claro, claro, claro! Estaría aguantando ¡Oh, madre mía! Es una columna de aguante Escúchame, 1300 ya de fuerza, tía Sí, tío ¿Cuánto ganas por golpe? Pues las bolas 25 y los puñetazos 10 ¿Solo 10? Solo 10 Ah, yo pensaba que iba a conseguir más ¿Cuánto vale si te metes otra vez otro... otro... otra mejora? Un por diez, a ver, un por diez ¡Nos veintiuno de robo! Eso no es nada, Tina ¡Nos veintiuno de robo pa' ti! ¡Es calderilla, no! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Si tienes 110.000! ¿Para qué te quejas? ¿Para qué te quejas? Ya te digo, ya te digo Mira, las bolas me dan ganas 50 ¿Te dan 50? ¡Madre mía, chaval! ¡Mira, mira, mira cómo se pone de fuerte! ¡Ay, mira, mira! ¡Pimpam! Yo siempre he querido tener una novia fuerte, Tina ¿Sí? Para que me defienda cuando se metan conmigo ¿Esto qué quieres decir? Que ahora no estoy fuerte, que estoy una flacuja No, no, pero ya estoy orgulloso Ah, vale, vale, vale Ahora estoy orgullosísimo de tener una novia tan fuerte como tú Ah, me encanta, me encanta ¡Fantástico! Yo siempre he querido que cuando alguien venga a pegarme Sea mi novia la que me defienda Vale Esto está bien real, ¿no? ¿A que sí? Está genial Tú dale, tú dale Toma Utiliza el poder del moñeo ¡Vamooo! ¡Toma! No hombre, es del puñetazo, que tú eres una crack haciendo puñetazos Oye, pero irse al siguiente mundo es a... 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 Yo te muero Yo no puedo Bueno, bueno, yo te espero aquí Tira, te preocupes aquí Yo te animo desde la grada Mira ¡Pum! Pero madre mía, espérate Las rocas no te las puedes cargar Pero esas paredes sí ¿Quién? De cien en cien ganas ahora ¿Y esas bolas cuánto te dan? ¡Mil! ¡Dios! ¿De una sola bola? Mira No es verdad Ah, no, no, no Ah, es que era una bola especial Son bolas de hierba, ¿no? ¿Te estás comiendo bolas de hierba? Sí, estoy comiendo bolas de hierba Ja, 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 ja ¡Hay una cacha! ¡Tienes seis mil de fuerza ya! ¡Dio, Manuel! Yo creo que si quisiera ya pudiera irte a la siguiente área Pero en esa área hay algo más Algo más que te puedas descargar Si te vas a un árbol de eso te puedes cargar los árboles también Ahí fuera de las cuevas y todo eso Creo que no, ¿eh?, porque briga un puñetazo a la... a la roca y no me da Pero igual porque antes no tenías tanta fuerza Pero ahora... ahora igual sí, ¿no? Ahora igual ahí metí ahí... ¡Oh! Y da las cincuenta de un puñetazo Y da las cincuenta igualmente, porque cada vez que veo un puñetazo Ah, vale, vale, vale No, ese es para volver atrás Guapo, tú sigue, tú sigue Haz, haz un... No pasa nada, mira Haz una cueva hacia el fondo del todo Para ver cómo es la siguiente área A ver si es capaz de pasar así ya directamente ¿Sabes? Si tiene que formear ni nada Yo creo que sí, Manuel A ver, si te pilla las bolas de hierba Pues cómetelas, ¿no? Pues tampoco le falta que... Ahí, ahí ¡A la siguiente área! ¡Dale, dale! ¡Woo! Nueva área desbloqueada 1.500... ¿Una bola? 1.500 es una bola ¿Pero ha sido una bola especial? ¿Una bola, una bola... Una bola normalica, mira Una bola normal y corriente ¡1.500! ¡Pero que tienes 15.000 ya! ¡No me lo creo! ¡Una bola normalica, tío! ¡No te estoy creyendo! ¡No te estoy creyendo! ¡Ameicin! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡No hay una superpoderoza! ¡Ahora nadie se puede meter conmigo! ¡No! ¡Dio! ¡Nadie se puede meter conmigo! ¡Eres increíblemente fuerte, Tina! ¡Gracias, Manuel! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Ay, qué guay! ¡Ay, qué guay! ¡Qué fuerte estás! Voy a poderte defenderte ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen, eh? ¿Qué te revienes? ¡Oh! ¡6.000! ¡Tienes 40.000 ya! ¡A lo verde, a lo verde, a lo verde! ¡Otro 6.000! ¡Venga, vamos! ¡Toma! ¡Go! ¡Dale, go! ¡Dale, go! ¡Siguiente área! ¡Toma! ¡Te vas a cargar el juego en un solo vídeo! ¡Vamos, vamos! Se acaba de desgenerar la pared ¡Ah, claro! ¡4.000! ¡Pero ahora ya no haces agujeros tan grandes, ves! No, porque no soy tan fuerte No eres tan fuerte Tienes que volver otra vez a aumentar tu fuerza, Tina ¡Wow! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Wow! ¡Otra, otra, otra! ¡Ahora sí, mira, mira! ¡Ahora sí vuelves a hacer otra vez los pedazos de boquetes en la pared! ¡Ahora sí! ¡Pero de una! ¡Mira, otra bola gigante! ¡Guay! ¡42.000 de una sola bola, Tina! ¡Mira, mira! ¡42.000 con una sola bola! ¡No lo creo! ¡No lo creo! ¿Quién se la mete conmigo, nadie? Nadie querría meterse conmigo Que tiene 340.000 de fuerza ¿Tú te puedes creer eso? ¡Wow! 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 ¿Qué me ha ido sin querer? Sin querer, pero vamos a otra área, al mundo 5 ya ¿Pero cuántos mundos hay? ¡No lo sé! ¡Mira, mira, mira! ¡Dios! ¡Ese es el mundo del kawaii! ¡Un milla, loco! ¡Pero qué, qué! ¡Un milla, loco! ¡Dios! ¡Qué, dos millones tienes! ¡Mira, mira! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Mira, mira, mira cómo revienta aquí el ladrillaco! ¡O la madera! ¡Pero píjate la bola, píjate la bola! Que eso da mucho, da mucho poder ¿Es madera o ladrillo? Yo creo que es como ladrillo, ¿no? No sé Es como hiperladrillo ¡336.000 de una! ¡Pero que ya está otra vez para ir al siguiente mundo! ¡Que está ahí ya otra vez! ¡Y es que no da tiempo a ver el mundo y ya sale de ahí otra vez! No, no, pero vete, pero vete Cuanto más para allá, más multiplicador y más fuerte te pones ¡Tira tú, vete! ¡Claro que sí! ¡A la siguiente área! ¡Toma! ¡Mundo 6! ¡Ya! Pero, 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 tía Pero, 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 pero En la Siri ¿Tú estás viendo lo que está pasando aquí en este vídeo? ¡Ay, aquí ya no estoy tan fuerte! Todavía Hasta que empieces Bueno, ya está Ya, ya Un par de bolas de esas y se acabó, ¿sabes? ¡Mira! ¿Qué pasa? Mira, que me ha cambiado El, 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 el Bueno, el pelo no te, brillas más No, el, el, el atuendo Que tengo una capa y todo ¡Ay, es verdad que tiene una capa blanca! ¡Qué guapo! Sí, sí Ahora eres One Punch Woman Hombre, mira ¡Ay, tienen woman! Otra, nada más que te falta quedarte calva ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tienen punch! ¡Oye, no! No, pero te lo digo porque Yo creo que este juego está basado en One Punch Man Y One Punch Man es calvo ¿Sabes? Vale, pues yo soy Tienen punch ¡Tienen punch! ¡Ja, ja, ja! Soy Tienen punch Tú tira, 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 tira para afuera Tira para afuera A ver si te puedes pillar otro área ¿Pero qué haces? Ah, para afuera Para afuera Para, 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 para Para el exterior Tira, para el exterior El interior es la ciudad El exterior es la Dentro de la cueva Hasta que te salgas del área esa ¿Vale? Pues de eso Eso es lo que yo quiero decirte Mira, ahora que soy Ha vuelto a subir de rango Y ahora tiene la capa azul Soy Newcomer Clash Hero ¡Uy, madre mía! Un Newcomer Clash Hero ¡Dios, tira! ¡Dios, tira! ¡Uuuh! ¡Tres millones de una sola! ¡Increíble, increíble! ¡Go! ¡Go! Estoy en la nieve ¡Mundo 7, tira! Flipante Pero, Dios, yo estoy flipando, ¿eh? Flipante Yo estoy flipando nada más que ver lo que estás haciendo, tira ¡Uuuh! ¡30 millones de una, tira! Ese hielo ¡Oh, qué poquitos! ¡Viva, qué poquitos haces ahora mismo! Solamente 3 millones No, no, pero el avance que vas a tener ahora va a ser increíble Solo 3 millones En cuanto te pille ¡Ay, cada puñetazo! Que sí, que sí Pero que en cuanto te pille un par de bolas se acabó, ¿eh? O sea, ya estás haciendo los boquetes mucho más grandes de cuando has empezado Pero como el doble de grande ahora mismo Pero es que estoy seguro de que Si te encuentras una bola se acabó, ¿eh? Los flipos, tío, los flipos A ver si hay bolas De momento está costando, ¿eh? ¡Oh! Hay una, ¿vale? ¡7 millones! ¡Oh, esta es grande, esta es grande! ¡Toma, 3! ¡30 millones más! ¡30 millonacos! Ahora sí, ya está Ya te vas a encontrar toda la bola que te dé la gana Mira, madre mía, chaval ¿Puedo hacer algo más? Aparte de pegar No, no, no Un por 20 Un por 20 No, no, por 20 Por crucería, ¿cuánto valdría un por 20? Tira 199 robos más No, no, no A ver, como poder Como poder puedo, pero Como poder podría hacerlo, ¿eh? Yo me sentiría muy orgulloso de ti Si no quiero 28 que siempre me te quejas de que me gasto Que no, que no Que yo no estoy flipando Si yo no quiero avanzar hasta que yo haga el vídeo también Yo también quiero grabarme esto, tío Dios, que súper satisfactorio es este juego, tía Tiene que tener 272 millones Pero vamos Bueno Un puñetazo más, ya está Ya tiene ¡Ya tiene! ¡Vete, vete! ¡Vete! 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 ¡Toma! Es mi capa roja Mira, estás en el mundo del Minecraft Y ahora soy súper rápida ¡Dios, cómo corres, chaval! ¡Qué guapo! Tira, estoy orgullosísimo de ti ¡Mira, mira! ¡Mola gigante! ¡Mola gigante! ¡1,6 billones! ¡Billones! ¿Cómo que billones? ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en este sitio? Yo no entiendo nada, eh, tío Yo no entiendo nada ¡Wow! 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 ¡Increíble, tira! ¡Me encanta este juego! ¡Increíble! Yo estoy flipándolo, tío Es increíble este juego Se ha regenerado el terreno No pasa nada ¡Eh! ¡Eh! ¡Píjate esa bola! ¡Píjate esa pedazo de bola, chaval! Pero aquí te has pillado Antes era roja, ¿no? Era roja, sí No era azul Son de diferentes colores ahora las bolas Lo que pasa Bueno, tú sigue, Tina Tú sigue Tú sigue Que estoy seguro De que en cuanto llegues Al final del área esta Te vas al siguiente mundo otra vez No voy a poder ¿Qué no? Porque me van a pedir un montón más No, no, no ¿Cuánto crees que van a pedir? Yo creo que va a pedir 50 millones 50 millones A ver Bueno, 4 millones Bueno Bueno Y me he pasado Me he pasado por muchísimo, eh Muchísimo, chaval, ya ves Me he pasado por muchísimo De momento Es que ya los tienes Ya los tengo ¡Vete! 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 ¡Ah! 4,4 ¿Eh, Tina? Que no me acordaba, tío ¿Y entre alguna bola? Que seguro que han salido bolas por ahí No, no han salido Sí que han salido bolas ¿Para qué te las estás dejando? ¿Qué no? Te las estás dejando, mira, ves Una solo Ve, y otra por ahí 4,4 ¡Oh! ¡6 millones! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vete! 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 ¡Let's go! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! Y llega la gran ciudad ¿Se pueden romper los edificios, Tina? No, no Bueno, a ver A lo mejor ahora no Pero antes de irte de esta área Pruébalo ¿Vale? Ahora, ahora Al entrenamiento ¡Wow! Pero, pero ¡Wow! Que te hace daño y todo Porque te ahogas ahí Vale, 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 vale Creo que deberías Aumentar Mira, mira, mira Ahora hace una voltereta ahí ¡Uh! Es verdad Ahora se rompe como en el Minecraft Tía Sí, por bloque Bloque a bloque Bueno, tú Tú a lo tuyo, ¿eh? Tú sigue Yo sigo, yo sigo Tú sigo a lo tuyo Tú no pares Tú no pares Que tienes un novio súper orgulloso De tus fuerzas Yo, la verdad Es que yo no No me esperaba A que fueras tan fuerte, ¿eh? ¡Uh! A ver... ¡Oh! Acabas de hacer X-Ray Ahí delante tiene una bola gigante Tú sigue para adelante Sigue para adelante por ahí Yo no veo Sigue para adelante por ahí Tina, de una cosa estoy seguro ¿Qué? Ahora mismo tu personaje Está como en tu libro Igual de tocho Ya te digo ¡Ja, ja, ja! ¡Compre el libro de Tina Que ya se queda del juego Ya en tu tienda favorita! ¡Y el de Manucra! ¡Y el de Manucra también! ¡Dios! ¡Has visto lo que ¿Qué boquete has hecho? En cuanto has pillado la bola ¡Mira qué boquete has de ahora! ¡Tira! ¡Dios! ¡Increíble! ¡Píllalo, píllalo, píllalo! ¡Mira qué boquete es! ¡Dios! ¡Dios! Yo creo que si te volvieras Al área 1, Tina Te cargas Te cargas El mundo entero De un solo puñetazo ¡Ja, ja, ja, ja! Pero antes Quiero que sigas Al siguiente área ¿Cuánto? ¡Sí que puedes ya! ¡Dios, tío! ¡Maldito! Otra de nieve Ya aquí Están empezando a repetirse Un poquito, ¿eh? Sí, sí, sí A ver Rompe, rompe A ver qué pasa Este es hielo Y antes había nieve Tú rompe Bueno Ahora sí que te cuesta, ¿eh? ¡Uu! Así que cuesta Ahora sí que cuesta Pero es que ganas 2,10 ¡Mira! Es la capa del Koini Ahora ya 5 millones Porque acaba de aumentar La capa 5 millones Por puñetazo Increíble Pero es que no avanto Mira, mira Bueno, a ver A ver Es posible que ahora mismo No avance, ¿vale? Pero es que solamente Tienes que pillar una bola Es que en cuanto tengas Mira, a ver por las paredes A ver si se ve alguna bola Ahí atravesando por ahí O lo que sea Ahí en el principio, ¿sabes? Porque con que haya una bola En algún sitio Ya estaría, ¿eh? Ya estaría No, en principio No se ve ninguna bola atravesando Pero es que ya estás haciendo Buenos boquetes, ¿eh? Bueno, más o menos Ahora ya... Ya va... No, no, ya avanzas rápido Ya avanzas Parece que te llevo un pico Ahora avanzas rapidito, ¿eh? Y yo creo que dentro de nada Te encuentras bola Mueve un poco la cámara A ver si te hace otra vez La del X-Ray, tía Porque lo del X-Ray Ha sido... ¡Oh! ¡Oh! Para allá, para allá Tira para allá Tira para allá Tira para allá del tirón Que esas bolas Son las que te van a dar La vida Madre mía Qué buena la del X-Ray, ¿eh? Choca ¡Chocas! ¡Bum! Bueno, más o menos No sé si te has desviado un poquillo Puede ser que te hayas desviado, ¿eh? No, que está ahí, que está ahí Es posible que te hayas desviado un poquillo Está ahí Bueno, vale, vale, vale Tú, todo avanza, todo avanza Tú sigue ahí metiéndole Que las bolas No se consiguen solas Hay que... Hay un poco de izquierda Hay, 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 hay No tanto, no tanto Hay, más o menos Yo creo que por ahí, ¿eh? Sí Yo diría que por ahí ¿Dónde están las bolas, tío? Sí que están lejos las bolas, ¿no? Sí, tío Parece que estaban más cerca Madre mía Madre mía A ver, lo bueno es que cada cuidado que metes te hace hacer más daño Más fuerza O sea, que haces boquetes más grandes Después te va a costar menos Pero ¿y las bolas dónde están? Aquí, aquí Aquí está la bola Ah, mira, hay una bola junto Y al lado Bien, bien Y además de las grandes De las grandes De las grandes Toma, toma, toma Y ahora Ahora sí Ya está, ya está, tira Bueno, bueno Tampoco te creo A ver, sí que es verdad que se ha puesto un poquito más complicado ahora en este mundo, ¿no? Sí Pero es que estás en el mundo 10, Tina Yo Estás en el mundo 10 Qué flipante Yo lo estoy flipando muchísimo contigo, tía Está guapísimo Está guapísimo Lo que estoy viendo Es súper satisfactorio este vídeo Qué guapo, tío Qué guapo Podrías estar aquí todo el día, que sí Yo podría estar aquí toda la vida Está súper guapo, tía Está súper guapo Madre mía Ahora, ahora ¡Olé! Otra ¡Dios! Madre mía ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Crees que serás capaz De salir De esta área En este vídeo? Sí Vamos a intentarlo, ¿vale? Vamos a intentar A ver si eres capaz de salir ¡Wow! 51,79 billones Mira, mira qué boquete hace ahora Ahora ya sí, ¿eh? Ahora ya sí Te han puesto las pilas Ya es encontrar más bolas Bueno, yo qué sé Encontrar 10 bolas más De esas grandes Y se acabó, ¿eh? Sí, sí, sí De momento tú sigue para afuera Sigue para afuera Aunque tiene pinta De que el área se va a resetear Antes de que llegues, ¿eh? ¡No! A ver Igual Antes de que llegues A la fuerza que necesitas Para poder salir Que al final llegas ya Al final está ahí Pero No te va a dejar Y va a tener que buscar Son 2,8 trillones Te falta la mitad prácticamente Dirá ¡Uf! A ver La mitad Teniendo en cuenta Que ya ha pasado lo peor ¿Vale? Ya ha pasado lo peor Mierda Se ha regenerado No pasa nada No pasa nada Venga, va Vuelve, vuelve Vuelve Que ahora Mira qué polletazo Mira Mira qué polletazo Le hace a la pared Increíble, tío Increíble Pírate las bolas Pírate las bolas 2,8 trillones Recuerda, ¿eh? Con que te pille Unas cuantas bolitas De esas chuladas Se acabó, ¿eh? De las grandes De las grandes Toma 1,5 trillones Hasta 2,8 Es que no es nada, Tina Esto lo tiene ya Ya está hecho Esto te lo bebes ¡Me lo bebo! Bueno, está otra vez en el final Pero todavía al final Al final todavía no Ahí mete unos cuantos polletos De estas Que además Cada vez que metes un polletazo Y cuanto más fuerte te haces Más fuerte Más grande hace el boquete Y cuanto más grande Más posibilidad de encontrar Otras bolas de esas Efectivamente O sea que Encontrar bolas cada vez Es más fácil Siempre es más fácil Sí, claro Porque cada vez es más rápido Aunque está claro Que ha llegado A un punto de inflexión ¿Eh? Hasta en el momento Tú crecies exponencialmente No había quien te parase Y ahora Esto parece el muro de hielo De Juego de Tronos ¿Sabes? ¡Jajajajaja! ¡Madre mía! Pero no, no Yo soy aquí Los de estos Los hombres blancos Los caminantes blancos Eso Bueno, como sea Tina Te falta solamente un trillón Tiene ya 1,8 Y Te falta 700 900 900 900 900 millones ¿Vale? Ahora mismo 900 millones Están metiendo unos puñetazos Que flipo, ¿eh? Que ni Jul, chaval ¡Oh! ¡Otro gol! Que 600 Ni Jul, ¿qué, Manuel? Ni Jul Ni Jul mete estos puñetazos Tina No, no, no Es que ni Jul De verdad Ni Jul mete estos puñetazos Yo estoy flipando con este juego Tía Yo me lo quiero grabar también Me encanta, me encanta ¿Me deja que me lo grabe? Que me lo suba mañana? ¿Mañana del tirón? Sí Vale, ok Sí Es que yo quiero grabármelo también, Tina Yo me lo quiero grabar también Es que esto está muy guapo, tía Está muy chulo, ¿eh? Esto está guapísimo ¡Oh! 2,5 Vea, que te faltan 300 solamente, Tina ¡Vamos! Bueno, bueno, bueno 2,6 trillones tiene ya Te faltan 200 solamente ¡Vamos! Estas, estás fuego, ¿eh? Ahora mismo Sí, tío Es que lo reviento todo Estás echando fuego, Tina Claro, estás reventando todo Madre mía Cuando te mueves Echas fuego, Tina Ay, es que me cuesta coger un poco 2,7 Venga, venga, venga Fíjate las bolas Las bolitas Es que se me resbalan mucho esto Fíjate 2,9 Porque era 2,8 ¡Sacrante! Algo Bueno, ya está Ya tienes 3 trillones Vete de ahí Vete de ahí Sal, 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 sal Sal, azúcar, sal ¿Ten? Nada ¿Azúcar, sal? Eh, eh, no es ¡No, no, 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 no ¡Oh! ¡A punto al principio! Bueno, a ver No es el principio Está claro que no es el principio Porque, porque Es un, es un revert Si no, yo te estaría ¡Ah, que es un revert! ¡Oh! ¡Oh! O sea, o sea O sea, o sea, o sea O sea, o sea O sea, que no, que no Voy pa' ti Voy pa' ti Rocky class Voy pa' ti O sea, que, que ahora Ahora Ha vuelto a empezar No tiene fuerza Pero, pero ¿Y qué hace el revert? Mételo un puñetado a la pared A ver cuánto le da ¡19k de una! ¡Oh! ¿Qué? Espera, espera, espera ¿Qué? ¡No! ¡No, no, 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 no te creo! ¡No te creo, no! Mira, mira, mira ¡No te creo, no! ¡Ay, madre mía! Yo también quiero hacerlo ¡Madre, amor hermoso! Yo también quiero hacerlo, tira Mira, te hago un poquetarro, chaval ¡Wow! ¡Qué flipante! Mira ¡Qué flipante! ¿Y así? Ya para allá, ¿no? Para allá Ya dejado por una segunda parte Exacto Bueno, chicos Lo vamos a dejar por aquí Espero que se haya gustado un montón Si este vídeo os ha gustado Dejadmelo en los comentarios Que os haya gustado Dejadme un buen like Y Suscribir al canal de Manuel Que también va a ser ¡Ay, ay! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! Eres un fantasma Que no se va Y me atormenta Por las noches Me despierto Yo te siento Pero no estás ¡Adiós! ¡Adiós!